Soy el que nunca premió, es el que nació, como debe vivir el humano, llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Bueno, vamos a dedicarle este audio a Nietzsche, uno de los filósofos más importantes de los últimos tiempos. Es un filósofo que escribe a mediados y fines del siglo XIX. No se lo leía en su tiempo y él mismo reconocía que la humanidad decía no estaba lista para comprenderlo y que iba a ser leído recién dentro de dos siglos después. Y bueno, es un poco lo que está pasando. Nietzsche se lo está leyendo muchísimo ahora, no así en su tiempo. Fue un filósofo incomprendido y esto tiene cierta lógica porque era uno de los filósofos más críticos que podemos encontrar. Hemos visto algunas de sus críticas en el terreno del conocimiento. Nietzsche es el primero en decir que el conocimiento es un invento humano y el primero en denunciar que detrás de toda verdad se esconde una voluntad de poder. Fue así también uno de los mayores críticos del cristianismo y de la moral, de la moral cristiana, porque, bueno, es la moral que triunfa a partir de la Edad Media en Occidente. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un filósofo crítico prácticamente de toda la historia de la filosofía. Arremete contra toda la historia de la filosofía porque incluso él encuentra el germen de la decadencia en Sócrates y en Platón, que son los filósofos que se abrazan a la razón. Ahí donde la mayoría ve un progreso, Nietzsche ve una decadencia. En cada hito en el cual la historia encuentra un progreso, como la época moderna, el desarrollo científico, todos esos motivos de fe en el progreso de la humanidad, Nietzsche lo va a interpretar al revés. Cuanto más racionales somos, más domesticables somos. Por lo tanto, el hombre actual es el animal más decadente, dice Nietzsche. Es también el filósofo del martillo, así se hacía llamar él mismo, y decía que su misión era derribar ídolos. Con su metodología crítica, demoledora, destructiva, golpeaba sobre los grandes ideales del hombre, esos son los ídolos, como la verdad, el bien, la justicia, el progreso, para encontrar lo que se escondía detrás de esos grandes ideales, que no es más que esa voluntad de poder, esa voluntad de dominio. Nos vamos a centrar, en este caso, en su crítica a la moral y, sobre todo, en este gran ideal que es el bien. Un ideal que nos aprisiona, que está hecho para dominarnos, para guiar nuestra conducta. Es un ideal que coarta la vida y la libertad, que no nos deja ser, que intenta disciplinarnos, domesticarnos, hasta volvernos mansas ovejitas del rebaño. Este es el fin de la moral cristiana. Hemos hablado, en alguna oportunidad, de esta figura, de esta metáfora del rebaño. Vieron cómo funciona un rebaño. Hay un pastor que guía por dónde tienen que ir las ovejas, pero sólo las ovejas que están cercanas a él, las primeras de la manada del rebaño, son las que ven al pastor. El resto sigue a la manada. Bueno, así nos comportamos nosotros, siguiendo a la manada, sin saber siquiera para dónde ir. Directo al infierno Directo al infierno ¿Por qué nos comportamos de esta manera, como ovejas del rebaño? Bueno, porque lo más difícil de todo, dice Nietzsche, es mandar, y sobre todo, mandarse a uno mismo. Son muy pocos los hombres que son capaces de mandarse a sí mismos, los hombres o las mujeres. La mayoría de nosotros somos hombres débiles. Los hombres débiles son aquellos que no saben mandar, que no tienen una voluntad fuerte y, por lo tanto, sólo pueden obedecer. Solo desean obedecer. Claro, es mucho más fácil hacer algo cuando nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, cuando nos dicen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuál es nuestro deber. Es muchísimo más difícil ser nosotros los que decidimos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que tenemos que hacer. Es mucho más fácil actuar cuando obedecemos, cuando ya hay un camino fijo, cuando ya hay normas que nos dicen por dónde ir. Bueno, por eso es que han triunfado las religiones, dicen Nietzsche. Las religiones son para los débiles, para aquellos que no saben mandar. Bueno, aquellos que no saben hacerlo ya tienen ahí su bien, su mal, su Dios que los guía por el camino correcto. Sin embargo, el bien y el mal no son valores eternos, no son cosas existentes en sí mismas. Dice Nietzsche, en verdad los hombres se han dado a sí mismos todo su bien y todo su mal. En verdad no lo tomaron de otra parte, no los encontraron. Estos no cayeron sobre ellos como una voz del cielo, haciendo alusión a los diez mandamientos. En el relato bíblico, Dios le habla desde el cielo a Moisés y Moisés escribe los mandamientos. ¿Qué está diciendo acá Nietzsche? No, esto no es así, no cayeron del cielo, no están, no existen estos valores, el bien y el mal. Existen, sí, en tanto nosotros los creamos, existen en tanto inventos humanos, no existen en sí mismos. Por eso, por eso vamos a encontrar esta idea que nosotros vimos a través de una frase, de una simple frase que decía algo así como Lo nuevo es siempre el mal, pues únicamente quiere conquistar y sotear los antiguos límites fronterizos y las antiguas piedades. Y sólo lo antiguo constituye el bien. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo nuevo es lo que siempre está mal y solamente lo antiguo es lo bueno? Bueno, porque los hombres no son conscientes de sus creaciones. Así como habíamos dicho, la verdad es un invento, dentro de la teoría del conocimiento para Nietzsche, la verdad es un invento humano, lo mismo sucede con el bien y el mal, son inventos humanos. Pero el hombre no reconoce sus inventos, oculta su subjetividad, oculta su voluntad de poder, detrás de cierta objetividad. Bueno, Dios dice que esto está bien, Dios dice que esto está mal. De esa manera se oculta la voluntad humana, la voluntad de dominio, la voluntad de dominar a los hombres por medio de estas creaciones. Entonces, una vez que nosotros olvidamos que estos son inventos humanos y los creemos existentes en sí mismos, lo que hacemos es perpetuarlos, conservarlos. Por eso, lo que se conserva, lo antiguo, es lo que está bien, lo que mantiene el orden. En cambio, lo nuevo es siempre disruptivo, lo nuevo es lo que va a estar mal a los ojos de quienes conservan la tradición, las costumbres, la vieja moral, todo aquello que mantiene el orden establecido. Por eso, dice Nietzsche, que lo bueno es lo antiguo, se asocia a lo que ya está establecido. Y cuando aparece algo nuevo, eso es considerado malo. Por eso también, dice Nietzsche, vuelvo a leerles, quienquiera que intente ser un creador en el dominio del bien y del mal, debe ser primero un destructor y un quebrantador de valores. Quien quiera crear, sobre todo en el terreno del bien y del mal, primero hay que ser un destructor. ¿Un destructor de qué? De valores, de lo que está ya establecido. Recordemos, los valores no son cosas, el bien o la justicia no es una cosa. Sin embargo, existe, existe de alguna manera, no en tanto ente, material, existe en tanto valor. Porque a través de esos conceptos, lo bueno, lo justo, lo bello, lo malvado, nosotros vamos valorando a las cosas, les vamos dando un valor. Bueno, esos son los valores. Quien quiera ser un creador va a tener que romper con los valores establecidos. Y también por eso, dice Nietzsche, los espíritus más fuertes y malvados son los que hasta ahora han contribuido en mayor medida al progreso de la humanidad. ¿Por qué los más malvados? Está haciendo alusión a aquellos que han combatido contra los valores establecidos en su época. Podemos pensar, por ejemplo, hoy en día en el feminismo. Podemos pensar en algunas mujeres ilustres, aquellas primeras que han levantado la voz, que se han animado a exigir sus derechos, el derecho a trabajar, el derecho a votar. Piensa en cada uno de los derechos adquiridos por el feminismo. Bueno, fue una lucha que en principio fue mal vista, porque rompía con el orden establecido. ¿Cómo una mujer va a votar? ¿Cómo una mujer va a decidir sobre política? Es por eso también que en la teoría de Nietzsche, lo bueno en sus inicios siempre fue primero lo malo. Sucede que las cosas van cambiando, pero esos cambios en principio siempre son mal vistos, porque esos cambios están rompiendo con una tradición. Hasta que esos cambios son aceptados, hasta que se genere una nueva tradición. Y entonces aquello que en su principio fue llamado malo, ahora pasa a ser llamado bueno. Y ahí volvemos otra vez a esta vieja idea de que lo bueno es lo que ya conocemos, lo conocido, lo que conserva. De esta manera vamos a tener dos tipos de hombre, dice Nietzsche. Los espíritus siervos, que son aquellos que son incapaces de mandar, incapaces de crear y solamente quieren conservar. Aquellos que son débiles en el sentido de débiles de voluntad, que no saben crear, que no saben mandar, que no saben decir ahí está mi voluntad. Que la esconden detrás de determinadas cosas que son consideradas objetivas. Cuando se inventan determinismo, bueno, Dios lo quiere así, o la naturaleza es así, entonces ahí se está ocultando la voluntad. Y por otro lado tenemos a los espíritus libres, a los fuertes, a los fuertes de voluntad, los que son capaces de crear. Y para eso, como dijimos, es necesario romper, ser un destructor. Vamos a quedarnos solos, vamos a ser la oveja negra, nos vamos a salir de la manada, vamos a ser mal vistos. Pero vamos a crear nuevos caminos, nuevos modos de vida. Y es también la persona que sabe mandar y que no oculta su voluntad, ¿no? Que no oculta su voluntad en nombre de una divinidad, una naturaleza, un destino, sino que dice yo quiero, yo quiero ir por ahí, ¿no? Por acá hay algo que a mí me interesa, por acá hay algo nuevo que se puede hacer. Bueno, esos son los fuertes, los espíritus libres o los superhombres, como va a decir un poco más adelante. Y no puedo ser un superhombres, que suele explicarme el color. Estoy abriendo el fuego, un juego eléctrico, que suele explicarme el color. Gracias.